hola y bienvenidos a un vídeo más vamos a continuar con el capítulo 2 de la campaña con roma del total world rom 2 bien lo primero muchas gracias por las votaciones y como se ha quedado en empate pero los argumentos de una persona me han gustado mucho que ha sido juan pues la siguiente facción a invadir será siracusa porque me pillan en sicilia y así tenemos el mediterráneo controlado así que gracias por las votaciones y masalia pues la volveré a poner como si una invadir junto a otra facción y se volverá a votar y elegiréis entre masalia o la otra que ponga así que vamos allá y 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 vale vamos allá vale nos habíamos quedado en la invasión de esta ciudad perfecto no tenemos dinero para crear el ejército de aquí y moverlo hacia vale vamos para acá que no ha hecho nada la verdad y pasamos turno y vamos a comenzar la invasión de Siracusa venga declarame la guerra vale que haya un momento hasta el tocanarices el tonto turno declarando guerra esperen ese que no lo podemos gastar todo que tenemos que reclutar así la tía siempre que empecemos me va a dar consejo un poquito pesada es finalizamos la vamos a invadir y nos vamos a quitar esa facción cuanto antes ahora quieres el tratado para mira me estás volviendo loco macho a ver vamos a coger este ejército vamos a comenzar a moverlo dos ciudades tienen por aquí tendrán más pero mi interés quitarle Sicilia básicamente vamos a ver se me da la derrota me hace contratar al mercenario venga ten éxito por dios esta tía de verdad no sirve para nada a ver dalmatas vale vamos a cargarnos ya a esta ciudad que sí toma por saco ala tía de los barrios pobres tío y le quitamos la ciudad ala por chulo ahora una facción menos vamos a ver mandarlo de gira vamos a finalizar turnos y vamos a contratar mercenarios para quitarnos Sicilia cuanto antes exacto y ha salido ha salido una rebelión sí hay una rebelión aquí míralo qué pesadilla de verdad bárbaros de verdad más pesados ala voy a desmovilizar a todos estos mercenarios porque no nos sirven para nada ya exacto el ejército todo esto afuera cuestan dinero cuestan comida y no hacen nada vale vamos a seguir investigando vamos a esto a ver entonces vamos a contratar mercenarios para conquistar rápidamente Sicilia a ver poblitas por supuesto vamos a contratar caballería así mismo venga y vamos a declararle la guerra tal y como habéis votado sé que ha salido un empate pero por los argumentos buenos de Juan de que me pilla cerca pues va a ser invadida y vamos a hacer la batalla aunque sea victoria clara para al menos llevarnos a una batalla vamos allá por supuesto dejaré otra vez en los comentarios más alias por si queréis que sea invadida y más otra facción más que os pondré que seguramente puede esta batalla os diré cuál es creo que van a ser los helvecios están justo encima de la ciudad que hemos invadido vale vamos mercenarios delante esto que es lanceros vamos a llevar un par de astatis este va a ser el ejército de ataque listo el resto se va a quedar atrás con el general esto que es oh caballería hostigamiento me gusta bueno una astatis aquí vamos vamos venga son mercenarios me da igual me da igual perderlos lo que quiero es quemarles el barco los que nos disparan para eso están no no ¡Gracias! ¿Qué hacen? ¡Gracias! 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 Paso de perseguirlos, tío ¡Vamos por saco! ¡Qué tramposo! ¡Me han hecho la envolvente! ¡No dispares más, coño! ¡Gracias! Vamos a ponerlo ya en velocidad normal. Vamos allá. Seguimos avanzando. Lo pongo a máxima velocidad porque si no esto es eterno. Es una batalla ya con victoria. Lo único que tenemos que hacer es rodear al general. Es el único que está resistiendo. Listo. Vamos allá. A ver. 194 unidades. Se ha cargado ese. Se ha cargado bastante. En general se ha cargado 414. Toma ya. Se ha cargado. Se ha cargado. Se ha cargado. Se ha cargado. Y más salida no declara la guerra. O sea, al final vamos a tener que invadirla. Vamos. Todo de perfecto. Está saliendo. Al final va a tener que ser invadida. Sí o sí. O sea, fíjate la broma. Vamos a ver. Voy a hacer un cambio. Voy a mirar el ejército tocho aquí. O sea, tío. No puedes caminar hasta ahí. Me estás vacilando. ¿No? Calla, 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 calla. Vamos a ver. Finalizamos turno. No, vamos a hacer un poquito de diplomacia. A ver cómo era. Aquí. Vamos a ver. La epiro esta. Vamos a ver si le podemos dar la paz. Nada. Masalia, de momento, es que no me interesa invadirla porque no tengo ejército aún así. Vale. Os voy a dar las siguientes facciones a invadir. ¿Vale? Os lo voy a decir ya en el vídeo, aunque lo dejaré en los comentarios. Masalia, que aprovecharemos que solo tiene una ciudad. Aunque conquistará esta, siempre lo hace. O los Elbecios. Que están aliados con los Recia y los Noreia. Así que os doy entre los Elbecios o Masalia. Vosotros elegís. Vosotros mandáis a quien invadir. Esta vez salió Siracusa porque... Lógicamente salió un empate. Pero claro, te hace pensar. Así tienes ya el Mediterráneo prácticamente. Menos Calaris. Tenemos el Mediterráneo prácticamente entero. Pues entonces es eso que... Yo creo que sí que es mejor. ¡Juyo! ¡Nos han hecho la envolvente! ¡Nos han hecho la envolvente! Tío, pero qué pesada eres. Que no quiero saber consejos. Que te caes ya. ¡Vamos! 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 A la carta Qué pesada es carta De verdad Ey, 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 ey Uhhh Estás yendo ya a territorio italiano Eso ya no Eso yo ya no lo permito Si te acabas de ganar Que te ataque A meterte en territorio italiano Pero tú quién te has creído ¿Vale? 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 Vamos a pasar turno Espero no perder Siracusa Lilibea la han conquistado Los cartagineses De puta madre Ajustada Grecia contra Roma Dos culturas muy parecidas Prácticamente iguales Vamos allá A ver, la ira de los dioses Al final hemos obtenido O sea, hemos elegido perfectamente Vamos a cargarnos a estos ya Venga A ver Vamos a esclavizarlos A estos Y ahora vamos a cogerte a ti Y te vienes corriendo aquí Vale Vamos a ver como va todo Aquí podemos ampliar La verdad que vamos a quitar un poquito de mercenarios Que hay muchos A ver si reconquista esto Si la cosa A ver si Eso, si la cosa conquista esto Lo reconquista Y al menos tenemos Lilibea Si no pues nos quedaremos con la mitad de Sicilia Oye No quedará otra De momento vamos a desmovilizar la mayoría del ejército de aquí Porque no nos hace falta tanto Yo creo que con esto así Vale Perfecto Porque estoy viendo que no Que no va a ser reconquistada eso Así que Lo que vamos a intentar hacer Es preparar nuestros ejércitos Para invadir Masile Pero como Masile Va a ser votada Para el siguiente episodio Voy a intentar Centrarme un poquito Ahora En economía Y todo eso Y ya lo que salga en votación En el próximo capítulo Será lo que hará Si decidís Que se invadan Los Los selvecios En vez de En vez de En vez de Masalia Pues serán los selvecios Yo en esta campaña Invadiré a lo que vosotros me digáis Si hay un empate Pues haré como esta vez Lo mejor para todos Tío Esto de los barrios Pobres Me tiene ya un poquito Saturado Muy pesados Vale Se centrando un poquito Esto lo ven Con el cio Exacto Esto Vamos a desmovilizar Porque no sirve para nada Aquí quedáis Vale Bactria Atenas Estos tíos son más pesados No paran de dar vueltas Por el mapa No saben a dónde ir Así que les voy a atacar yo Vamos a hacer una batalla naval A ver si logramos hacer una Tío Que hace mucho que no Que yo al menos No hago batallas navales En este juego Vamos a ver Menos 2 al orden público O sea Moneda 150 200 100 O tío amante Vamos a ver Tú tienes algo así Vamos a terminar Con una batalla naval Señores Vamos a ver si logro hacerla Por casualidad Que la verdad Que me encantaría Aunque estén muy flojitos Y huyen Cagaos Que es lo que sois Andan a tener persiguiéndoles Todo el rato Príncipes Vamos a reclutar Muchos príncipes Es lo que me interesa Para preparar La siguiente invasión O como ha salido Exacto Yo preparo el ejército Por si acaso Vuelve a salir La votación De que La invasión de Masalia Pues Se están acercando Demasiado a mis fronteras Yo Si sale la votación Yo lo hago Voy a atacar a este tío Vamos a hacer batallas Así total A ese punto Que no hacemos batalla naval El peligro brilla Como la luz del sol En los ojos De un valiente Vamos allá Comienza el despliegue Vale Estos tíos Que son la fuerza de choque A primera línea Pues así son las batallas navales Oye que De chocar el barco Espero que lleguemos antes Que los cartagineses No sé quién va a llegar antes Me da que los cartagineses A este ritmo No Nosotros Nosotros Uy Encao No huyáis Que solo quiero chocarme No huyáis No huyáis No huyáis No huyáis Como hay quien se choca antes Toma La verdad que falta un poquito de destrucción En el barco Vamos a ver Vale Comenzamos el abordaje Vamos a verlo Que tal sale el abordaje Toda la victoria Vamos a ver si da tiempo al choque Vamos, vamos Ya está, no dio tiempo al choque Pues señores Vamos a ver Como que tal todo Diez, cinco Vamos a ser los mercenarios Porque ya no nos sirven Solo era para destruir eso Pensaba que tendrían más flota Pero no, dos barcos Y ya muy dañados ya Pues vamos a ver Exacto, a estos tíos los deshacemos Subimos de rasgo a este hombre Vamos a ponerle navegante Ella que está todo el día navegando Y tenemos las tropas más o menos listas para la selección Las votaciones serán entre el Becios o Masalia Muchas gracias por ver los episodios y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!